El encuentro de hoy que tuvimos con los chicos de la Escuela de Policía Municipal trató acerca de cómo mantener un peso acorde a la talla, un peso saludable, les enseñamos a poder calcular si están dentro de ese rango o no, y después consejitos para tener una alimentación saludable. Para los estudiantes es un beneficio porque ayuda a que ellos puedan ir incorporando estos hábitos que los van a ayudar después en su vida laboral, porque estar con un peso acorde a lo que es su talla, una buena masa muscular, afecta en lo que va a ser su rendimiento en la calle. Enseñan a mucha gente que por ahí no tiene acceso a lo que es un nutricionista y demás, a saber cómo tiene que organizar las comidas, saber lo que tiene que comer, tener en cuenta lo que es la mayoría de los nutrientes que se tienen que tener, y más que nada teniendo en cuenta la profesión que estamos, que es de policía, y que tenemos que tener lo que es un estado físico y nutricional muy bueno. Me parece genial, fundamental que el municipio se interiorice, sobre todo en la alimentación, en la clase de nutrición que tuvimos hoy, sobre todo nuestra labor que vamos a estar patrullando, y la comida es escasa, escaso tiempo, y bueno, nada, que se nos tome conciencia de cómo va a ser nuestra alimentación es fundamental. Las recomendaciones son las mismas que para la población general sana. Tratar de comer frutas y verduras, cinco porciones entre ellas, elegir para hidratarse el agua, ocho vasitos de agua por día, después que los postres de almuerzo y cena prefieran esta fruta. Bueno, todas las recomendaciones generales pasamos por todos los grupos de alimentos, qué nutrientes les aportaban, y las proporciones generales que se recomiendan consumir de cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!